Se acabó la jodita con Petro Perú. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa en Amanecer Libertario. Señores, Alberto Tarola, el presidente del Consejo de Ministros de Dina Boluarte, nos promete el oro y el moro con esta noticia. Tarola dice lo siguiente, no va a ser posible seguir financiando el déficit. ¿Esto qué significa? Traduciéndolo, significa que como Petro Perú es una empresa que no es rentable y que tú te agarras de tonto, te agarran de gil con los impuestos y te hacen pagar todo lo que despilfarran. Bueno, está diciendo que ya no van a pagar eso y por lo tanto como Petro Perú no es una empresa rentable la van a dejar quebrar. Lo cual es como agua del manantial caído del cielo. Esto suena espectacular, es música para mis oídos, pero vamos a ver si esto realmente podría ser así. Porque si esto se confirma que es así, sería una gran noticia porque Petro Perú es una empresa que debe quebrar. Debe ser o bien eliminada o bien privatizada, pero como está no puede quedarse. Y basta ya de vendernos la moto, el cuento de lo mismo. Bueno, en realidad esto, créanme que lo he escuchado mucho en personas de ambos espectros políticos. No tanto persona izquierda, tanto persona derecha. Normalmente leo que, bueno, no es que el Estado funcione mal. Significa que hay mucha corrupción o no es que el Estado sea el problema, sino que las personas que lo ocupan ahorita son el problema. Ok, entonces vamos a hablar si esto es cierto o no y también cómo afecta al caso de Petro Perú. Y también vamos a comentar también un poco esta noticia que acaba de salir, que van a levantar el secreto bancario de Pedro Castillo. Así que, como digo, vamos a revisar todo esto, pero antes, como digo, revienta el botón de like, comparte este video con más amigos y sobre todo suscríbete a Amanecer Libertario para que no te pierdas ninguna de las nuevas actualizaciones. Y ahora sí, vamos a iniciar primero con Otárola. Recientemente le hicieron una entrevista y dijo todo esto. Vamos a ver acá lo siguiente. Durante su presentación en el CAE 2023, el Premier se refirió a la situación de Petro Perú y dice lo siguiente. Petro Perú ya cumplió un ciclo y no volverá a recibir apoyo económico del Estado, lo cual es espectacular. Perfecto. Me encanta leerlo, pero yo lo pongo en duda por dos motivos. Básicamente el primer motivo es el más fácil de deducir y el más obvio. No se le puede creer nada a ningún político. Llámese como se llame. Hay que primero ver si lo cumplen para después decir que bueno que lo hizo. No hay que dudar absolutamente todo y más de un gobierno de Ina Boluarte que se ha caracterizado por la mentira. Desde que antes de asumir ya mentía bastante y ahora que asumió sigue mintiendo bastante. Entonces hay que ver si esto será cierto. Vemos lo siguiente. Creemos que esta empresa cumplió un ciclo económico en el país y desde el punto de vista económico financiero no va a ser posible seguir financiando el déficit. Esta es la decisión que tomó el gobierno en su momento, dijo al ser consultado sobre la petrolera estatal. Como se recuerda hace unos meses Petro Perú solicitó un soporte financiero de unos 1500 millones de dólares al Estado que se sumaba al aporte de capital de 1000 millones de dólares que recibió el gobierno del gobierno en octubre del año pasado. Esto es, como digo, lo peor de lo peor de lo peor de lo peor. Bueno, Petro Perú debe desaparecer y ahora vamos a hablar de lo que hablé al inicio del programa, en la introducción. Es cierto que el Estado se puede arreglar si colocamos a las mejores personas. Este es un pensamiento que se basa en la tecnocracia. En la tecnocracia básicamente es decir, hay que poner a los mejores en los mejores puestos. Si eso fuera así, viviríamos en Narnia, viviríamos en el país de las maravillas. ¿Por qué lo digo? Porque si fuera tan fácil arreglar al Estado, bueno, no sé, en el Ministerio de Salud ponemos al mejor médico, en el Ministerio de Defensa ponemos al mejor militar, en el Ministerio de Economía ponemos al mejor economista con 10 doctorados. Si fuera así de fácil, viviríamos en Narnia, pero lamentablemente no es así. El Estado está imposibilitado económicamente funcionar bien. ¿Por qué? Por el teorema de la imposibilidad del estatismo desarrollado por la escuela austriaca, que es un teorema que siempre invito a que ustedes lo lean. Por ejemplo, les invito a que vean este video. Si ya hoy día no les voy a recomendar un libro, pueden ver este video. Es una conferencia de una hora y diez que se pasa volando. La verdad que yo lo veo de vez en cuando. Ya la he visto varias veces, pero sigo aprendiendo ese mismo video para que se den una idea. En este video, el profesor Miguel Ancho Bastos, el libertario, habla de por qué funciona mal la administración pública. Que no es un tema de poner a los mejores, que no es un tema de la corrupción. No, 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 no. Es un tema de cálculo económico, de que el Estado no funciona porque no tiene incentivos y tampoco tiene propiedad privada para calcular precios. Ok, es un tema más o menos complejo, pero les invito a que vean este programa, este video, perdón. Y él lo explica muy, muy fácil. Ok, bueno, siguiendo acá. Ante la situación económica de la petrolera, Otaro le indicó que la empresa requiere de manera urgente un replanteamiento de sus objetivos estratégicos y generacionales. Esto no me gusta para nada. Son muy tibios, señores. Son muy tibios. Este, muy, muy tibios. Acá hay que desaparecer a Petro Perú o privatizarla, pero ya no puede seguir siendo una empresa del Estado. O bien porque se eliminó o bien porque se privatizó. Pero ya basta con la jodita de Petro Perú. Basta, ¿no? Y acá ponen, hay que replantear sus objetivos. Son muy, 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 este, muy tibios. Será, no, yo no lo sé. Yo solamente lo dejo sobre la mesa. Será porque en esa empresa, quizás, no lo sé, hay personas que tienen bastante poder político y presionan para que esta empresa no sea cerrada o privatizada. Quizás, no lo sé, la verdad, tú lo sabes. No lo sé. Pero quizás sea así, ¿no? No lo sé. Petro Perú debería tener un directorio profesional. Y acá otra vez vamos con el cuento de la tecnocracia. Siempre lo mismo. Bajo ese mismo pensamiento podríamos justificar hasta incluso, ¿sabes qué? Hasta el socialismo. ¿Por qué? Porque bastaría con decir, bueno, el socialismo no es que funcione porque es imposible desde el punto de vista teórico. Este, no, no, no. En realidad, lo que, para hacer funcionar el socialismo, lo que tenemos que hacer es colocar a las mejores personas dentro del Estado socialista para que planifiquen toda la economía. O sea, así el socialismo funcionaría. Viviría de Ennark. En la Unión Soviética, no sé, hubiera sido Atlantis, ¿no? Pero no funciona así. Debería ser lo más alejado a las decisiones políticas. Debería ingresar un proceso de reingeniería y tendría que replantear algunas posiciones bastante ortodoxas respecto a los mercados nacionales. Sin embargo, señala que lo que se observa es que la petrolera ha tenido concesiones y contratos muy complejos que han tenido que revertirse. ¿Ok? Bueno, en otras palabras, si esto se cumpliera la tendrían que dejar quebrar. Pero vamos a ver, como digo, esto de que hay que plantearle objetivos, que sus decisiones deben estar alejadas de las decisiones políticas. Y si las decisiones de Petro Perú tienen que estar alejadas de las decisiones políticas, privatízala, elimínala. Así no va a tener injerencia política nunca más. Eso te lo aseguro. Y también el día de hoy salió un video que vi por X, por la red X, donde decía que es una empresa que todos los peruanos debemos sacar adelante. Por favor, es una empresa que se debe eliminar. Y bueno, por último vamos a hablar de esto. Juez Levante, secreto bancario del expresidente y exministro Juan Silva y Jainer Alvarado. Lo cual es música para mis oídos. Qué bueno que nos enteremos porque todavía hasta ahora no sabemos quién, qué personas se reunieron con Pedro Castillo en la famosa casa de Zarratea en Breña. Todavía no sabemos los nombres, la lista completita de las personas que se reunieron, qué empresarios, qué políticos se reunieron, lo cual es bastante interesante. Así que coméntame qué te parece la noticia de Gotarola, qué te parece la noticia ahora de Pedro Castillo. Creo que no hay que profundizar más porque bueno, creo que está bastante claro. Y coméntame abajo si pudiste ver este video que te recomiendo porque de repente hay gente que no le gusta leer, de repente son más visuales, le gusta más escuchar y tal. Bueno, acá tienen un video muy chévere para que ustedes aprendan un poco de teoría económica que les va a encantar. Yo todavía sigo aprendiendo con ese tipo de videos y el profesor Ancho Bastos es un capo. Así que bueno, muchísimas gracias y nos estamos viendo en el próximo programa. Saludos desde Argentina. Hasta luego.